en realidad son muy raros, refieren que se han registrado 250 casos hasta ahora y la primera vez que se descubrió fue en 1966 por Davis en el cual se encontró dos niñas con dermatitis, infecciones estafilopósicas recurrentes con formación de accesos fríos y una respuesta inflamatoria normal con neumonías posteriormente en 1972 Bartlett encontró a dos niños, prefrontó dos niños que tenían las mismas manifestaciones de los niños escritos anteriormente por Davis, pero tenía los niveles elevados de inmunolina en suerde y eosinofilo y recién hace unos años atrás se han encontrado en el síndrome, porque hay dos síndromes uno autosómico dominante y otro autosómico recesivo recién en el 2007 se ha encontrado la mutación sobre una proteína que es el STAT-3 que es un activador de citoquina y en el 2009 se ha encontrado las mutaciones de la proteína 2K8 que es en el caso del NCC entonces es una deficiencia primaria rara que se caracteriza por presentar el sistema psicotópico y bueno, en el caso de nuestro paciente no presentó enzema psicotópico pero sí infecciones a las restricciones cutáneas y extracutáneas y niveles elevados de inmunolina E a los niños mayores a los médicos posteriormente por denieros bajando hay dos tipos, como ya dije, el autosómico dominante que es el más común, es el clásico llamado síndrome de Hopper-Bacter y el autosómico recesivo la incidencia es de 1 y 2 mil habitantes y la relación entre el hombre es igual por ser raro en la enteopatogenia lo que refieren es que va a haber esta mutación en estas proteínas antes del Vita el STAT-3 y el 2K8 esto lo que va a producir es una alteración en la traducción de señales para múltiples citoquinas entre ellas el interferón gamma es muy importante normalmente esta va a inhibir la síntesis de inmunolina E y mejora la quimiotaxis de la neotrófilo entonces al ver una disminución de este interferón gamma lo que se va a producir es una sobreproducción de inmunolina E y un fallo en la quimiotaxis de la neotrófilo lo que obviamente se ve por eso se ven las infecciones de esta sabiduría entonces nuestro paciente lo catalogamos como una inmunolina E su única dominante el síndrome de Hott-Bacter que tiene la mutación en esta proteína STAT-3 y que el trastorno es un multisistémico que se va a caracterizar por la inmunolina E alta y sema crónico infecciones bacterianas recurrentes tipo sinofulmonares y accesos fríos en piel y anormalidades del sistema esquelético y cognitivo entonces las manifestaciones clínicas generalmente prefieren que en el periodo del natal puede presentar un rash la infección típica es muscular que puede posteriormente evolucionar a una dermatitis exomatoide desencadenada por la infección de estafilococo aureo que es el patógeno más frecuente como en estas fotos podemos ver que hay exema numular y algunos accesos fríos y estos accesos por estafilococo aureos son fríos, es decir, no tienen signo de fibrosis y al respirarse se va a evidenciar uso franca y aumento del número de osinófilos también puede presentar infecciones tipo fórumcos y celulitis aparte de las infecciones antedestritas por estafilococo aureos en la piel también puede haber infecciones bacterianas celulitos, senos, pulmonares senos paranasales, pulmonares con una neumonía producida por estafilococo aureos más frecuente y estafilococo neuronal la resolución va a ser anormal dando como se muestra las neumontoceles y pulmetáceas y posteriormente estas se pueden afectar por un acá ven en esta figura vemos que es un paciente de 48 años en el cual puede ser nuestra pulmetáceas y neumontoceles con aspergión también se presentan infecciones nipóticas tipo moviliasis oral y también las uñas infectadas por cándida albica y en este autosómico dominante las infecciones mirales son poco frecuentes lo que refiere en algunas personas puede haber una fase característica que presenta asimetría un subido en la cabeza y la barbilla prominente y una nariz culposa y puede haber osteoporosis con fracturas postraumatímino interiosis el diagnóstico en realidad en este tipo de síndrome no hay una prueba diagnóstica destructiva los criterios clínicos son los que nos van a llevar al diagnóstico y se va a encontrar en una neumontocelina elevada mayor que 1.000 que puede disminuir con la edad que o sinofilia que es común en los sitios normales neoclipenia en algunos pacientes y en la pioces puede encontrarse entonces en un infiltrado médico vascular de neoclipos con el suelo entonces en nuestro paciente hicimos el diagnóstico probable de hiper-IgE y pues lo catalogamos con el puntaje con una tabla de puntaje con los criterios de este tiro ¿no? en la minorulina en nuestro paciente llegaba tenía 1.956 entonces le damos un punto de 8 el número de accesos era más de 4 el número de neumonías refiere a 2 otras infecciones graves bueno la meningitis bacteriana que hubo y el oxinófilo estaba en 900 ahí en marzo de 800 y este candidiasis se encontró oral y mundial entonces contando todos estos criterios el paciente llegaba a 33 entonces el definiente del 1 al 20 es poco probable y cuando es mayor cuando él llega mayor de 30 el diagnóstico es probable y cuando es mayor de 40 el diagnóstico es dificultivo entonces el paciente no se encontró a las malías esqueléticas porque generalmente no se encuentra y este bueno es una comunicación en la cual describen dos casos de dos niños en el cual el primer paciente presentaba pues esta característica esta fase característica que le referían que era una exilación de punta de la nación ancha que alfonsa al área inferior presco y traumatismo y en el fondo paciente lo que se encontró fueron las alteraciones pulmonares una tenía fractura homeral y el motor es protegido y tenía una ya un poquito de fractura homeral que refiere no acordarse en qué momento y bueno este es un estudio que se hizo aquí en Lima en como tres hospitales en la región hospital del niño en Revaliati y se estudiaron 14 casos y en el cual los diagnósticos que ellos encontraron fueron generalmente de la otimiza cómica por un dosis también y estimas de estagiopósicos y accesos múltiples estos pacientes tenían en realidad de uno a 18 años y 14 pacientes que se estudió solamente uno presentaba la característica de la fase característica y acá se observa la niña con sete prominente puente nasal ancho pronatismo en uno de los pacientes y en nosotros se encontraban foliculitis foliculosis y lesiones esquematosas en cuero cabelludo y en este otro se encontró acesos fríos y eczema nocutar el tratamiento en gran medida es con antibióticos profiláticos contra estagiocococobo aureus y otros organismos infecciosos y también se utiliza profiláces antifúsicas por las infecciones por cándida y también en caso de infecciones por aspergibios de pacientes que están predispuestos que tienen secuelas como nomatocel y notriptasis también refieren a usar terapia con inframorina intravidosa el otro síndrome de IPRGS el autotómico recesivo que se va a parecer mucho al anterior pero lo que acaba marcar a diferencia del anterior que son las infecciones bacterianas son las infecciones virales tipo verrugas pulgares involucro contagioso herpes intrarrecurrentes y varicelas cóster y bueno las infecciones trafinopor fiscas banyolianas son ocianormalidades eléctricas en este caso son únicas por ejemplo de la infecciones bueno va a haber una rata más ventrícula en los pacientes el herpes genital y la banyoliz de la sucesa en este paciente puede haber un grado hay grado variar de dermatitis atópica pero generalmente es severo siguiente y el diagnóstico también se hace mediante la clínica y se hace con exámenes auxiliares en el cual se va a encontrar eosinofilia y monoblina enmarcadamente elevada que son típicos que monoblina está disminuida va a haber linfopenia y neutrófilos y monocitos normales y en el tratamiento acá es muy difícil el SEMA suele ser de difícil control y se utiliza ópticos estópico o no se de radios en el tratamiento sistémico y no se puede ser como lo que puede esperar es interromalco también monoblina intravenosa y en algunos casos se ha utilizado traspante como la madre y la madre y la madre suspeno gracias